La Conferencia Episcopal Ecuatoriana y este medio de comunicación presentan Novena, Navidad en Familia, Sexto Día, La Sagrada Familia, Familia Migrante Dios, Padre Nuestro, que has iluminado el mundo con el nacimiento de Jesús, Luz del Mundo, causa de nuestra alegría, concédenos amarlo sobre todas las cosas, ser sus fieles discípulos y jamás separarnos de él, y por el testimonio de nuestra vida y palabras, ser la luz que brilla en nuestra familia. Amén. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto, que ordenaba un censo de todo el imperio. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Dar siempre a todos la posibilidad de que crezcan y tengan futuro. Ese futuro es el que deseo para todos de la mano del niño Dios. Acojan a sus familias, acojan a sus amigos, pero sobre todo acojan a los pobres. Para todos una Navidad muy feliz y un año nuevo lleno de bendiciones. Compromiso. En esta época de espera de la llegada de Cristo, hagamos el compromiso de poder reconocer el sueño de Dios, de que todos tengan vida, y vida en abundancia. Sea una posibilidad para quienes viven en situación de movilidad humana. Haz que quienes creen en tu Hijo, sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo, el Evangelio de la Vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia, y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y Amante de la Vida. Amén. Amén.